¡Buen día! Estoy escuchando Mataró Radio, el programa de poesía en vivo. Y bueno, hoy es un día un poquito así, bueno, que está lloviendo un poquito y todo eso, pero seguramente que cuando salgamos habrá salido el sol. Porque lo que vamos a hacer hoy aquí en este programa, como no se haga el sol, verás tú, verás tú. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, pero antes de nada quiero dar las gracias a todos nuestros seguidores, todos los que nos están escuchando y sin ellos la verdad que tampoco pues ir a en vivo sería pues lo que es. Gracias, gracias por estar ahí cada semana y cada jueves y los sábados por mirándonos en Televisión Mataró. Y comenzamos presentando a nuestros invitados. Hoy tenemos a Joel. Muy buenos días. Joel, Joel es el que nos va hoy a poner la voz cantante aquí en Poesía en vivo. También es la primera vez que viene. Sí. Yo se lo digo a todos cuando viene la primera vez, que no sea la última. Y bueno, siempre empezamos con música, empezaremos contigo con música, ¿vale? Luego tenemos poeta, locutora, escritora y son tantísimas cosas que me voy a dejar alguna, así que te voy a presentar. Bueno, Esther Girbau. Sí, buen día. Muy buenos días, Esther. Es un placer también de tenerte aquí con nosotros. ¿De dónde vienes? De San Sebastián de Vallalta. De San Sebastián, sí, que yo estuve allí una vez y bueno, estuvimos muy encantadas, de verdad que sí. Fantástico pueblo, así. Sí, sí, sí. Que me ha adoptado. Sí. Me ha adoptado, sí, sí. Pues es que no tenía más remedio, ¿eh? Porque tú eres el terremoto de allí. Bueno, una miqueta nomás. Sí, pues a mí muchísimas gracias. Gracias. Verdad, por estar aquí. Después tenemos a José Prieto, que bueno, también es poeta. Buen día, pero tengo que puntualizar una cosa. En Mataró hay un poeta también, que se llama José Prieto. Sí. Pero él es Aguado y yo soy García. Sí, sí, sí. Pero con la voz, con la voz, la gente ya los reconoce. Es verdad, sí. Porque José Prieto es un poeta de aquellos que no hay muchos como él. Como persona también, es un señor muy mayor, con mucha ilusión. Tiene una memoria impresionante. Siempre viene con el Juan de Maya, porque son los dos muy mayores y entonces los traigo cuando pueden venir. Y bueno, pertenecemos también a la Asociación de Poesías de Cerdañola, el cual también, José, también pertenecemos los dos, que hoy tenemos trabajo. Pero bueno, de todos saldremos. Sí, sí, sí. Y tenemos también, pues, a Antonio Niesta, como cada semana, que es el que nos pone las notas y nos viste a las poesías de lujo. Aquí estamos. Y cómo no, pues empezamos. Joel, contigo. Vale. Sueño con tenerte cerca, vida mía, rodearte con mis brazos y hacerte mía, 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 mía. Quiero ya acariciarte tu pelo y cogerte de las manos y probar tus dulces besos y que se fundan nuestros cuerpos. Y amarte, hoy está la noche y hasta las claras del día. Yo estaría cantándote bajito, hoy está mi día. Ay, 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 lo que te quiero, te acariciando tu boca, te acariciando tu pelo. Oh, ay, 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 durante el sueño, sin ti mi vida se apaga como una estrella sin cielo. Ay, cuánto te quiero. Y eres tú mi sueño, y eres tú mi vida, y eres tú mi sueño. Cuánto te extraño, cuánto te anhelo, ya te echo tanto y tanto de menos, y es que no puedo estar más sin ti. Me he vuelto un loco adicto a tus besos, y a tu sonrisa, y a tu perfume, y tus caricias, el cielo me sube, porque no aguanto estar más sin ti, sin tenerte. Y que se fundan nuestros cuerpos, y amarte, hoy está la noche y hasta las claras del día. Yo estaría cantándote bajito, hoy está mi día. Ay, 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 lo que te quiero, te acariciando tu boca, te acariciando tu pelo. Ay, 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 lo que te sueño, sin ti mi vida se apaga como una estrella sin cielo. Ay, 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 cuánto te quiero. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien, muy bien, tienes una voz preciosa, de verdad que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ahora vamos contigo, Esther. Vale, yo no soy poeta, ¿eh? Yo escric, simplemente. Ni escritora, tampoco. No he arribado a este punto. Vale. Entonces, si escribes libros... Es que me hace mucho respeto, esta palabra. Si escribes libros, si haces poesías... Escric pensamientos, reflexiones, libros... Y eso no lo hacen las escritoras ni nada de esto. No, pero es que al título de escritora le pido mucho respeto. Vale. Aleshores, crec que em queda una altra vida per arribar a aquest punt. Bueno, esperemos que con esta llegues. No sé, jo a vegades penso que em falta una vida per poder fer tot el que... Crec que a tot ens faltarà. Crec que a tot ens faltarà. Crec que a tot ens faltarà. Sí, jo crec que a tot ens faltarà. No una, muchas más. Ens falta una vida més. Pero ya las viviremos, eh? Sí, i tant que sí. Home, de moment aquesta l'estem gaudint, eh? Sí, y mucho. Que molt. A veure què ens passa. Bueno, a veure, he portat un recull del llibre que he presentat fa molt poquet. Sí. Que és el diari d'un somriure. Sí. Perquè penso que el somriure ens ha de llevar al matí sempre, passi-ho que passi. Sí, a ti, desde luego, te levantas ya riendo de todas las cosas que tienes en casa. Ho intento, sí, 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 sí. Aleshores he fet un petit recull, no són llargues poesies. No, si empeza, siempre quiero repartir el tiempo, que es imposible. Exacte. Si son muy largas, pues harás menos. Que son cortitas, pues harás más. Tu em... Ja está. Tu em dirigeixes, que ets la profesional. No, no, ya verás tú la fe que vas a tener cuando seas locutora. A veure, us llegeixo un, per exemple, val? Hi ha una roda invisible que gira i gira. Mai saps on s'aturarà. Potser pots baixar a la propera estació on la tendresa i la llum il·luminaran el teu camí. Potser no pots triar. Potser no tens temps per saber que no tens dret a baixar. Mira dins teu. Segur que saps quin destimareixes. Muy bonita. Y como es cortitas, pues venga. Es corteta. Espera. Perdó, eh? Ui, que m'he perdut, eh? Si te has perdido, seguimos y volvemos. Respira cada segon del vell rellotge. Mossega l'aire que et regala el matí. Escolta la veu del silenci que et crida constantment. No corris, no ploris, no cridis. Viu avui per tindre un demà. Tan sols somriu. Es que es bonito, es que yo diría que son poesías porque son preciosas. Pues, no sé. No, suena poesía, eh. Vau. Bueno, como actualmente se habla de la España vaciada, de los pueblos que se quedan sin trabajo y tienen que ir a otro sitio, pues me salió un poema que dice así. Cansado de esperar la lluvia, se han dormido los caminos de la infancia. Los novios veinteañeros perdidos lloran los sueños de las muchachas. A las casas sin gorjeos llegan tarde, flautas, tamboriles y guitarras. No hay proyección en los rastrojos, ya lo tocan los sueños nuestros ojos. Morma, única, preciosa, me encanta, morma. Pues venga, lea a nosotras que tampoco es muy larga. Y esta es muy cortita. Por eso, pues va. Esta es a la porra. Yo sé que cuando venís aquí es que la hora se nos hace muy cortita, eh. A cortar distancia. Pasan los meses y no puedo estar con ella. Mi deseo crece y lo sabe. Me escucha sola. Ya no va a venir por tierra, va a venir por aire. Su deseo ha crecido, quiere acortar el tiempo. Ay, amor, queremos acortar la distancia, los dos. Pues eso se consigue, eh. Muy mal. Por mal, o aire se consigue. Muy bonita, de verdad que sí. Pues, Joel, ya ves, ya volvemos otra vez contigo. Vale. Perdón, cosas del directo. Sí, aquí es así. Es que pues si han vio, es así, eh. Dentro de tu alma sé que estoy. Ante tú lo trates de ocultar, es inútil que me niegues tu amor. Pues la gente a ti te lo va a notar. Y si algún día tú me ves a mí, preocupado por tu causa es. Pues yo estoy pensando siempre en ti. Pues tú formas parte de mi ser. Ah, 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 ah Melodía siento yo en mí, cuando veo tus ojos iluminar Cuando veo tus labios sonreír, y tu cuerpo yo puedo acariciar Eres tu rosa de mi jardín, la cual nunca quiero yo cortar Por mil veces yo prefiero morir, antes que tu amor yo marchitar Preciosa Muy bonita, muy bonita, preciosa, preciosa Bueno, es eso, que las letras son muy bien, muy bien Mira, te están dando palma y todo allí El pera que es nuestro técnico, que sin nuestro técnico tampoco saldría las cosas igual Gracias, Pera Bueno, pues, Esther ¿Em toca a mí? Sí, corazón Bueno A ver, yo creo que se entén bastante de quién hablo A quin nom li posem? Li faig un gran clot ple d'aigua i fang i es rebolca feliç Es ves amb les gossetes i em segueix arreu Segeu a la cuina i em fa tallar el pas Crec que ja no es un sanglar, sinó un gosset més Ampongo es un ésser bo, dolç, agraït, Ampongo Muy bonita Lo iba a decir, eh Iba a decir que poca gente tiene un sanglán en casa como tienes tú Que te sigue por todos los sitios, eh Por todos lados, sí, 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 es un hombre, es muy pesado Es muy pesado Es muy pesado ¿En kilos? ¿En kilos? ¿Cuánto pesa ya? No lo sé, pero no lo sé, no lo sé, es muy grande Tanto miedo que le tiene la gente a los... Que va, los animales no son dolentes, son lo que tú fas con ellos Ya, ya, pero claro, si lo cogiste desde pequeñito pues... Pero los animales son muy nobles Sí Yo, no sé Y conoce a cuando... a las personas que les gustan los animales Sí, 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 yo soy muy animal ¿Ya? Es que tienes de todo tú ahí en casa Muchísimas gracias Bueno, José Bueno, ya tengo aquí una poesía que es un poquillo... ¿Larga o corta? ¿Eh? ¿Larga, corta o sentida? ¿Tiene... No, 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 no Veinte versos tienes Bueno, 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 venga Pues empecemos por el primero Se titula El trabajo No hay mejora sin esfuerzo No hay más dignidad sin interés No hay más conocimiento sin empeño En saber cómo es uno por dentro Que ante la inclinación natural A dejarse caer en el sofá Alerta consigo mismo A deestar para inerte e inerme No quedar Bueno es afrontar la ignorancia Pues hay el ser humano Todo se puede hacer si te dejas Y luego sin socair despojado quedas El esfuerzo y la paciencia Como raíces profundas al árbol Así como el saber la inteligencia Mejores y exquisitos frutos dan No desesperes, hombre, no decaigas Y si caes, puesto, presto, disponte a izar El empeño a ser mejor persona En honor y defensa de tu dignidad Muy bonita, no era tan larga Muy bonita, muy bonita Pues venga, hazme una tú ahora ¿Sí? Sí ¿Corteta? Sí Muy bien Que le haremos paso al artista ¿El cantó? Sí Aquesta es muy corteta Truca'm a la puerta En cara de matinada Si te sientes angoixa Si ploras Si necesitas una mano Y por un instant Una caricia Truca'm a la puerta En cara de matinada Si et puc oferir Tan sols un sonriure Segur que t'obriré Sí, o sea, también Si es que Me encanta Bueno, yo ya lo he ido ojeando Pues seguimos Tiene música en directo ¿Eh? Para poner La tenías que haber dicho antes Bueno, no pasa nada Si lo hubieras dicho Lo hubiéramos puesto Si hubieras traído un pen también Ya, bueno Para la próxima vez Ya una cosa más que sabemos Vale A ver qué puedo cantar ahora Algo improvisado Puede acompañar Iniesta Sí Si te parece Va a ser cortito, ¿vale? Así como va el tiempo justito No, no, aún nos queda Aún nos queda Aún nos queda Sé que nunca fuiste mía Ni lo ha sido ni lo eres Pero del mío corazón Un pedacito tú tienes Tú tienes Tú tienes Tú tienes Tú tienes Tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo Tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates tú de alabarte así Por lo mismo que te quiero Soy capaz de odiarte yo Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo Sin quererte yo te quiero Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo Sin quererte yo te quiero Muy bien, preciosa. Muy, muy, muy bonita. Estoy muy contenta, de verdad, que estés aquí con nosotros hoy. Tienes alma, tienes alma. Y si te alma, sí. Venga, ves pensando que ya mismo tienes que cantar otra. Bueno, pues seguimos. ¿Sí? Sí. Aquest el vaig escribir cuando va esclatar la guerra ucraína, ¿de acuerdo? Bueno, es una mica tristón, ¿no? Bueno, como todas esas cosas. Aquestas situaciones. Sí. Els germans s'estimen, tenen una pilota i juguen el joc dels nens. Les seves vides es creuen i les sensacions els uneixen. Es lleven al matí, un dia més. Un du a la mà una bossa buida, l'altre un fusell. Les mirades es creuen, no es reconeixen. Unes ulls negats i un somriure amagat a la motxilla. On són aquells ulls? On és la pilota de la infantesa? On és la seva inocència? On és? Es triste, muy triste, pero sí es lo que es triste, Martís. Bueno, José. Bueno, ahora voy a lo imposible. A lo imposible. Amor imposible. Ay, esos amores. Es tiempo que, nacido a levitar, con las magas imágenes ideales y creyendo ser únicas y leales, en noches de cuchillos van a excitar. Fueron miradas pícaras venales, que, reprochadas y a fagocitar, dieron voz musigadas y recitar, ante cortes profundos y cabales. Si fácil es donar de la tenencia, con pavor en la carne y alma en el vacío, ¿acaso lo es dar de la inexistencia? Sin de clavo saber un poco juicio, solo tenían de imágenes conciencia, entre los dos se cayó en el precipicio. Es un soleto, los soletos son difíciles de escribir y de recitar, ¿eh? Muy bien, lo has hecho. Muy bonito, sí. A ver, voy a recitar yo una, porque siempre voy haciendo de las últimas, este, no sé ni de cuándo es, pero bueno. Voy a recitar esta pintando el amor. Yo te dibujo en mis sueños, absorbiendo mi inconsciente, buscándote mis recuerdos para vivir el presente. Te dibujo con el alma de un bohemio trovador, que sabe decir romances que llegan al corazón. Que me miras con ternura y me das seguridad. Cuando me rodean tus brazos, queriéndome abrazar, yo pararía el reloj para no poder escapar. Quiero dormirme en tus senos, despertarme junto a ti, decirte cuánto te quiero. Decirte que soy feliz, que la vida solo son pinceladas y yo las pinto para ti. A veces, si hay tiempo, siempre recito una. Cuando no, pues lo dejo yo para vosotros, que soy los protagonistas de aquí. Pero bueno, hoy he querido regalaros un poema. Muy bien, Marcos. ¿Qué, Joel? Dale, dale, dale. Dale, dale. Acompáñame, acompáñame, va. Va. ¿Qué quieres que cante? Por ahí, por ahí, por ahí. Acompáñame, va. Si a veces hablo de ti No creas que aún te quiero Y es solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti O ves que brillan mis ojos No creas que están llorosos Y es que mi risa es así Que cuando lloro por ti Ni las estrellas lo saben Que yo lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando lloro por ti Lo hago tan para adentro Que ni mi piel sabe cierto Que muero pensando en ti Que no, que no, que no, que no Que nunca podrán saber Si todavía te quiero O te deje de querer Que cuando lloro por ti Lo hago siempre en silencio Que no, que no, que no Aquí hay duendes Es una tartulia de mi exoico Yo siempre digo que pues si en view ¿Es un pal de toca o no? ¿Rumbas toca o qué? Bueno, bueno Se hace, a ver No soy muy fan de la rumba ¿Vale? Porque la rumba Lo quería aclarar La rumba en verdad es un palo Afroamericano Palo estilo Para que la gente entienda ¿Vale? Lo que pasa que Los gitanos catalanes Lo hemos adaptado a A nuestro ¿Vale? Pero tú Vas a la rumba rumba Lo que es purista Sí Es como el flamenco Es lo mismo Si vas a Un decir Si te pones a la dimensión latina Escuchas a Andy Montañé A grupos así Con unos palitos de madera Con unas congas Sí Y con una guitarra De tres cuerdas Te lían un fiestón Que dices No se puede Lo digo porque yo Esa experiencia la he tenido en vivo Porque con dos palitos Haciendo la claqueta Lo pongo Una trompeta Una guitarra de tres cuerdas Otra así Y haciendo los acordes Eso es insuperable Que no se puede superar eso Es insuperable Aparte Puerto Rico Todos estos países Tienen una música A ti te va más el cante hondo Sí Yo soy de cante hondo Pero yo escucho Ahora vas a hacer una de cante hondo Vale Venga Seguimos ahora contigo Y aquí de todo hoy Ya digo yo Que cuando salimos Saldrá el sol Muy bien Muy bien Tallo una flor Per lluir En un gerro de vidre Que adorme a la meva taula És bonica És plena de color i vida Només ha pensat en mi En el meu egoisme I la meva vanitat I ella Aquesta flor Que he arrabassat a la terra Ara agonitza En un gerro bonic I lluent Ara Aquesta flor No rebrà la força del sol L'aire de la primavera La força de les herbes Que l'envoltaven Ara Aquesta flor Morirà solitària I plorarà per mi Entendré Que no és el seu lloc El seu lloc És amb la natura La terra La vida Muy bien Seguimos Otra Una altra? Sí Camina distreta Un nou missatge Vibrat en el mòbil Impossible no llegir Ha de saber Qui li parla Camina distreta Amb la vista Posada a la pantalla Res no veu Res no sent Creu el carrer Abstret amb el missatge Com si no hi hagués un demà Camina distreta En un segon Ja no hi ha un demà Ja no hi ha res La pantalla Segueix encesa Sobre el fosc I fred Asfals El missatge La suma pesa ¿Por qué es Tanta la experiencia Que solo alivia Cuánto lo podrá decir El precio que tiene vivir? ¿Vivir? No al precio Es muy malo Pues venga Otra malo ¿Otra? Esta es muy dura, eh Mentira perversa Mentira perversa Una de ellas Es peor entre las malas La que tapada Quema la verdad De los hombres Que quieren libertad En batallas De tiempos De vil talas Fraude que Resentido Sin piedad Acordaron servir Muchas cábalas A todos los que Idealizaron Balas En nombre del progreso Y de la igualdad De harana necesaria Hablan aquellos Que viven con el miedo Y la venganza Sin asumir Sus propios atropellos No es posible Los míos No baten cielo Me cuesta creer Que mientan Los vellos Dice El idealizante Atino Al cielo Muy bien Muy mal Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Hacemos un cante hondo? Vale Un cachito Pero no mucho Porque ¿Vale? ¿Por qué palo? ¿Por qué palo? Lo que quieras Solea No, voy a hacerlo Ah Ya te he pillado Ya sé por dónde vas Ya te he pillado Ya sé por dónde vas Bueno No, es un palo Que es sin guitarra Ah, sin guitarra Es sin guitarra Pero es una cosa Cortita Sí Pero Intensa Intensa Es un martinete, ¿no? Sí Sí Pues venga Vamos allá Un cortito Pero intenso Vale Pues vamos Tram, 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 tram El acero De la afro De la afro Afro Tú, quién sabe, a ver, cantar con guitarra es fácil, porque escucha la guitarra y te... Sí. Vale, te... Pero cantar sin guitarra es más difícil. Vale, mi Dios. Sí, es más difícil. Bueno, yo creo que tú puedes con todo. Bueno, puedo con todo. No, es muy difícil. El flamenco es un arte muy complejo, muy difícil. Es de minorías, pero es muy bueno. Sí. Es un poco parecido al jazz. Sí, sí, es música de raíz. A mí la música de raíz me encanta. Lo que son los boleros. Sí, también. Me pierden. Sí, eso también. Me pierden. El flamenco me pierde, la salsa me pierde. Lo que no me gusta es el reggaetón, ¿ves? Ahí ya digo... Ah, sí. Esto es otra cosa. No, 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 no. El reggaetón es... No me va, no me va, no me va. El reggaetón es... Bueno, esto es el seu pun, ¿no? Sí. El reggaetón es para quinceañeros. No, pero hay... Pero hay un grupo de salsa que es de una persona que yo conozco, que se llama Raikusa, que tiene un grupo que es... Es alucinante. Con lo poquito que hacen, es que te... Sí, sí, sí. Es que dices, madre mía. Hace poco, pero... Ya, ya, a veces es esto. Es que es increíble. Bueno. Es increíble. Pues muy bien. Bueno, pues entonces, como no nos ha dicho ningún bolero, el próximo bolero... Un bolero, sí, se vería, está bien. Un bolero, venga, va. Pues venga. Muy bien. A ver si nos da tiempo. Sí, espero que sí, va. Sí, sí. Sí, nos da tiempo, sí. Surto al jardí, ja de nit, i sento el silenci de l'estiu ple de color i humitat. La copa de via, la mà i un llibre sobre la cadira. Un temps que m'embolica en la pau dels ocells que ja són a dormir. Les flors s'ajupen tot esperant el meu matí. El nou matí i els grills canten sense cap vergonya, amagats entre les herbes. La seranó és un gra de sorra que es va assentant a l'escala de casa, sense pressa. La pau és precisament aquest petit moment. Muy bonito. Pues va a tiempo de otra. Sí? Sí. Aquest és molt especial. Qui diu que no es pot estimar un tros de metall? Estimar alguna cosa que no sigui humana, que no afecta ni el fred ni la calor, que sempre és a punt per portar-te carretera amunt, camí avall. Que et protegeix de la pluja, et dona calor a l'hivern. Qui diu que quatre rodes fosques i lluents, saltant pedres i forats, et duran el teu destí sense gemagar? Qui diu que no es pot estimar? Qui diu que no hi ha un bocí de vida i t'atrapa sense voler? Jo sí que ho dic. No és només un tros de metall, és una part del camí que has fet i que et queda per fer, agrair la seva companyia en el llarg viatge que hem caminat junts. Jo també l'estimo. És el meu cotxe. Jo també l'estimo molt el meu. Gràcies. ¿Cómo es posible que uno se meta en un objeto que es de metal? I que tingués aquest sentiment, eh? Sí, 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 sí. No, no, no. Inevitable, además. Es que a veces incluso son nuestras piernas. Porque son historias, van juntas, y emociones, y bueno. Exacto, sí. Bueno, yo voy a hacer también una poesía, voy a recitar una poesía dedicada a mis dos animalitos. Mis dos gatitas, una es negra, la otra blanca y gris. La negri rara veces maúlla, y la pesada nunca calla. Y qué bonitas son tumbadas, con su pelaje bien lustroso y sus figuras redondeadas. A veces, la negri se acerca, quiere que le acaricie el lomo, y yo, escribiendo, caso no le hago. Gata ella, silenciosa, espera. Pero al cabo de un rato de esperar, sus dos garras ponen en mi pierna. Y como no quiero mirarla, agarrándome a mi pantalón con sus uñas, empezó a estirar. Y fue sentir en mi piel arpar, el teclado tuve que dejar. Miré y topé con su mirada. Pedí a su cabeza acariciar. Le rasqué, la estregué y la mimé. La otra, que miraba, se acercó. Y, como si tuviera celos, la pesada en medio se metió. No podía mimar a una sola. Tenía que lisonjear a las dos. Y con una mano en la negri y puesta la otra en la pesada, a las dos gatas talamele, con paciencia y buen arte, hasta que ronrenear, escuché. Muy bien, muy bien. Es que los animales son así, necesitan... Bueno, vamos por el bolero. Vale. Bueno, esto va a ser... Sin guitarra. Sin guitarra. Y es un... Uf, este bolero me va a poner un poco así, pero bueno. Sí, no, venga, va. Sí, que así nos ponemos todos. Este bolero que voy a cantar... Sí. Te voy a decir una cosa porque es tan... Tan significativo. Este bolero... Lo canté una vez cuando un familiar mío se fue. Y yo no sé cómo tuve las garras de hacerlo, porque no lo sé. Porque yo tengo la actuación en casa, en plena funeraria, ¿eh? Mira de lo que se estoy hablando. Con su cajón al lado y yo al lado del cajón cantando. Tú imagínate. Y el pianista se me quedó... Se me quedó blanco. Se le transformó la cara, ¿sabes? O sea, que yo a veces la veo y digo, guau, digo, ¿cómo tú haces estas locuras? Y yo a veces digo, madre mía. A veces es lo que nos surge en ese momento y son tantos los sentimientos que incluso perdemos la noción del tiempo. Uno está desbordado. Pero realmente son los bonitos, ¿no? Porque te surten del cor de... Sí. No son imposados. Son verdaderos tesoros. Ni pensados ni rumiados, sino que te surten. Que salen, que salen. Madre, incluso. Mi madre. Estaba con una prima mía al lado. Y le dijo a mi prima... Mi madre, ¿eh? Dice, este... Dice, yo no sé cómo tiene las agallas para hacer eso. A mi prima, mi madre. Me salta y me dice, puede hacer eso y aún todavía más. Porque nadie sabe hasta dónde llega. Sí. Exactamente. O sea, pero yo no lo entiendo. Sí, sí. Como dice eso, no lo entiendo. Sí, bueno, es que a veces no podemos... Una historia oculta que hubiera. Y que te despertó una emoción... Sí. No sé, fue algo que me... Fue superior a ti. No, fue... Es que yo, cuando estaba cantando, no miraba a nadie. Estaba en trance. Entré en un estado de trance. Sí. Que yo incluso después me costaba volver. Te lo juro. Me costaba volver en sí, digo, pero... Me dije, ¿eh? ¿Qué pasa? Va, canta, que escuchemos a ver qué es lo que... Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti, toda una vida. Te estaría animando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. Y no me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida, ya estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. ¡Ay, nos han dejado con ganas! Sí. Muy bien. Yo tengo algunas experiencias así con, viviendo con gitanos, ¿no? Sobre todo en San Roque. Y a veces cuando cantan por libre en la calle, pues... Le dan unas que no veas. Sí, sí, sí. Porque hay puro sentimiento. Sí, bueno, es lo bonito, ¿no? Es aquello, no son cosas esforzadas, ni cosas obligadas, ni es lo que sale, pues, de... D'acord, sí, es lo más bonito, siempre. Incluso ahora, cuando estoy en casa a veces y me pongo en mi cuarto, me gusta la música italiana. Ah, es que es muy maca. La música del Padrino me encanta, me pone la piel de gallina. Y Andrea Bocelli tiene un bozarron ese hombre, eso es tremendo. La música italiana está molts, molts años, que ha sido muy buena. Sí. Muy buena. La ópera es tremenda. Yo, mucha gente a mí me dice, ¿tú cómo escuchas eso? Y le dije, tú no... Vale. Es que rabú. Ya está. Es un lenguaje universal. Eso es increíble. Sí, 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 pero es... Una de las veces, pues, no hace muchos programas, vino el Ignacio, Ignacio, ahora no me acuerdo de mal apellido, que es un gran cantor de ópera y te ponía también, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Encina, el Ignacio Encina, que había ido al programa de La Voz y, bueno, una pasada también. Bueno, hay gente que... Sí. De la ópera que es... Sí. Son tremendos. Yo a veces digo, el flamenco es difícil, pero eso... Bueno, todo... Y yo hice eso con la garganta. Eso es tremendo. Sí, pero bueno, yo creo que... Es técnico. Sí. Sí, muy, muy. Sí. Yo escucho en casa muchas veces Andrea Bocelli, Pavarotti, Pavarotti... Era tremendo. Tres tan hores. Era tremendo ese hombre. Tenía un bozarrón. Sí. Eso, tenía un duende ese hombre que era tremendo. Era tremendo. Bueno, a ver si nos da tiempo, que nos quedan muy poquitos minutos. Sí? Sí. ¿Una otra? Vale. A ver. Aquest también es... Es molt d'alló. A l'Emilia rep, em rep, tot, obrint les ales. Es belluga com una densaire i em parla. L'agafo amb molta cura i s'acluca el bec al meu coll. La sento respirar, alleujada. Ja he tornat a casa, em troba a faltar. Seiem al sofà del menjador i s'apropa molt a mi. Ja no es mou, està atenta als meus moviments. L'Emilia és una anagueta que menja macarrons amb fromatge i esmorza croissants amb mi. Espanta les gosetes, només per gelosia. No li agraden els amics i li bufa el senglar. L'Emilia, què més puc dir? Esa és la... La meva anagueta. La oca, la oca, no? Anagueta, ànac. Sí, això sí. A les persones que va morir. Ah, és veritat que me lo digues la altra vegada. Després d'11 anys, però... Bueno, pues 11 anys que has disfrutat d'ella. M'ha donat molta, molta amor. Bueno, pues, José. Asombro. Los tejados blancos, las calles blancas, y en las afueras, los campos blancos. Hacía mucho frío. En lo alto del camino, a la entrada del pueblo, una gran bola blanca empujada por hombres, cuesta abajo rodó. Juego de niños, qué osadía. Bola de agua fría, de lenta filtración, en labrados campos de secano, y en vívidos caminos. Allí germina el grano sembrado, y las semillas del azar. Así, como en el burujo, las células blancas quen asembradas para siempre. Los recuerdos de la infancia. Muy bueno, como todas, preciosa. Ahora sí, ya nos queda muy poquito, muy poquito, pero, no sé, ¿quieres hacer algo más? Bueno. Quedan seis minutitos. Bueno, ¿queréis que haga una bulería así, tranquilita? Sí, sí, venga. Así al aire. Así al aire. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo dos cariños grandes, tengo dos cariños grandes Y el de mi madre que vi ahí, ahí Y el tuyo que va a matarme Que ayer te fuiste, sé que ahora vuelve Siempre te he querido, y aunque sea mi muerte Que contento estoy mirado, y de volver a verte Cuando Dios mi barro hacía Dios mi barro hacía y mi cuerpo moldeaba Ya sabía, ya ordenaba, que todo lo que yo sería La que me lavó el pañuelo fue una gitanita mora, mora de la morrería Me lo lavó en agua fría, me lo tendió en el romero Y le canté por bulería mientras se secó el pañuelo Bueno, hemos apurado el tiempo, justo, justo, justo Y ya sabéis que la semana que viene, el jueves, tendremos otra vez Poesía en Vío Nuevos invitados, nuevas sorpresas Y no dejéis de escuchar Mataró Radio 89.3 Y en los sábados la televisión de Mataró Y no me da tiempo de nada más Pero solamente deciros que estamos preparando el certamen de Poesía en Vío Que será el 13 de mayo Ya iré informando Hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!